de Carrientes, podríamos decir, ¿no? Sí, 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 sí. Vas a debutar absolutamente en los carnavales. Mi primer año en el carnaval de Carrientes. Bueno, ¿cómo se dio esta incorporación a Arandu Velesa? Bueno, yo estoy en una obra de teatro, Elvino no tiene corona, y vinimos al Coco Marola a hacer el show. Y bueno, hicieron un show de comparsas y vi y quedé encantadísimo. Me encantó y me gustó la parte de Arandu, la música me pareció súper pegajosa. Y bueno, ahí me contacté con las chicas y... ¿Le dijiste algo a Javier Palermo? ¿Vos sabés que le pedí un consejito a cuál podía ir? Y él me dijo a Arandu. ¿Sí? Sí, él me dijo a Arandu porque son muy compañeros, son muy familiares, te va a gustar, así que bueno, le hice caso y... ¿Hablaste con la Presidente? Exactamente, con Shirley y con ella. Bueno, ¿y? No, re bien. Me aceptaron súper bien, con los brazos abiertos, me dieron un lugar hermoso, así que muy agradecida con ellos. Bueno, ¿tuviste los ensayos? ¿Cómo fueron esos primeros contactos? Sí, Arandu está ensayando hace bastante, por lo que tengo entendido, bueno, que los escucho a ustedes, la comparsa que empezó primero, así mucho, mucho, y estoy yendo a los ensayos, sí, re bien, re bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te parece la energía? Viste que acá se ensaya, hay coreografía y todo, casi como el virus no tiene corona. Exacto. Bueno, es la primera vez que ensayamos con la banda, la banda en vivo, te juro, cuando empezaron a cantar, me dio como chucho de frío. Ay, linda, ya no te vas más entonces en el carnaval. No sabés que me dio tipo así como un chucho, pero como soy nueva, qué sé yo, tipo que no va paradita, pero, sí, como dije, güey, tipo, qué bueno, hasta se me llenaron un poquito. Te acabás de enamorar del carnaval, ese fue el instante. ¿En serio? Sí, sí, bueno, pero me encantó. ¿Vos te imaginás lo que va a ser el debut este viernes, digamos? Todavía, ¿vos sabés qué? O sea, como que no tomo dimensión. Ando todo el tiempo haciendo cosas y como que todavía no paré a pensar en eso. Pero estoy con ansiedad. Te miraste videos, ponés YouTube de años anteriores, pues todo eso te va a quedar chico a lo que es estar verdaderamente ahí, ¿no, Ana? Sí. No, te va a quedar chico y aparte, sí, escuchando a la banda en un lugar, en un club, donde se estén sallando, estando ahí, las luces, el sonido amplificado, plumas, brillo, color. Mira, yo decírtelo, no me voy a parar. Ya te da. Preparate para lo que vas a sentir ahí. Ella, contanos un poco, ¿de dónde sos vos? ¿Cómo caíste acá? Yo soy chaqueño. Yo soy chaqueño. Chaqueño. Soy chaqueña. Mi papá. ¿De qué parte? De resistencia. De resistencia. Sí, mi papá son norteamericanos, por eso el apellido y todo. Mirá vos. Y bueno, y eso, soy chaqueña, así esperaba que te diga seguro. No, 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 para hablar a la gente, porque por ahí te está viendo también acá en las redes y quiere conocerte más porque es tu primer año acá en el carnaval. En el carnaval de Corrientes, sí. Bueno, gran bailarina de chiquita, seguro, también, ¿cómo fue eso? Bailé dos años en un carnaval, pero en el interior de Chaco. ¿En dónde? Las Palmas. Ah, Las Palmas, bien. Luz Argentina. Ahora sonó. No. Luz Argentina. Vamos, Luz Argentina. Pero hace mucho, hace mucho, hace mucho, y bueno, sí, gran bailarina me defiendo. Prefiero como que cuando la gente me vea, se sorprenda. Ahí está, se sorprenda. Muy bien esa tecla. Chico, son el lomazo que maneja la mujer. La verdad que nos vamos a dar cuenta si baila. Y uno, 76, 77. Impresionante. Bueno, y te incorporás a la comparsa, solista, ¿qué personaje vas a ser? Voy en el último, último carro. Sí. Van dos, o sea, dúo sería. Sí. Una chica solista y yo solista. Ajá, bien. ¿Y traje? Traje bien. ¿Bien? Ahí va, sí, sí, está yendo. Puedes matar tu personaje. ¿Se muestras mucho? ¿Cómo venimos con eso? Sí, pero no, fui cambiando. ¿Cómo es eso? Era como muy, muy nada, nada, sí, sí, sí. Muy, muy, era como, este es tu diseño. era en uno. Muy a la luz, es el estilo de la luz. Sí, sí, sí. Y bueno, y agregué un poquito de cosas, pero bien, 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 al lado de, un traje bastante accesible, digamos, el económico para mi bolsillo, digamos, porque vi unos, cuando miro los videos, veo unos trajes llenos de plumas, paisanes y todo, bueno, el mío es tranqui, es muy tranqui, y aparte, bueno, me dijeron que la chica que va conmigo, también es muy de salir con trajes, casi nada. ¿Con quién vas, se puede hablar? Sí, Gisela Ramírez. Guau, ese carro, ese carro va a dar que hablar. Sí. Ella, Lourdes, Montenegro. Montenegro. Sí. Y Úrsula. Úrsula York. Ahí está. Está increíble. Increíble. Una bomba ese carro. Una bomba. Pero perdón, Lourdes y Úrsula iban a ir bailando en el dúo. ¿Qué pasó? Van bailando, sí. Ah. Sí, 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 pero son muy buenas bailarinas. A ver, para adelante, digamos. Sí, sí, sí. Bien. Es un grupo de pasadas. Sí. Bien. Bueno, los que tenemos algunos años, tu papá es Steve Washington. Exacto. Fue uno de los primeros basquetbolistas norteamericanos que vino a la región, allá en los 80, a jugar, creo que para Indú o Villa San Martín. Para Villa San Martín. Bueno, así que, y bueno, y se quedó a vivir acá. Ya está. Ya se quedó. Ya se quedó. Sí, sí. Es súper chaqueño. Chaqueñizó, ¿eh? Jugó hasta qué edad, no sé hasta qué edad. Ahora te volvemos correntina, con cera, todo. Yo siempre digo corriente y chaco, viendo ahora que estoy un poco metida, son dos mundos totalmente diferentes. sí, sí, son dos cosas en todo el sentido. Viste que acá el carnaval es una pasión y resistencia. sí, no, no. Igual ahora vivirlo adentro va a ser también otra historia. Claro. Porque adentro, aparte de sentir esto que te contabas un poco dentro de la calzada, también generás este vínculo de amigos, o familia. Tu comparsa va a ser tu familia o tus amigos. Así que es una experiencia que no te voy a olvidar nunca. No, ha sido un grupo muy lindo, aparte del que está en Arandú, súper lindo, no hay problema, nada, por lo menos, yo no me entero de nada, así que es re bien. bueno, bueno, la música te la sabes todo, el repertorio, todo. A ver, hoy que no se calle, mi casa. Pues hay otro también que hice corrientes, ay. Es don así, con parcero, y con parcero, como el himno. Es el himno, sí, eso está muy bueno. Tremendo. Bien, se sabe todo. Se sabe todo, muy bien. Voy a todos los ensayos, por más que hoy es carroso, voy a todos los ensayos. Eso es fundamental. Hay alguna, pará, pará, no, porque se me está, a todos no, pero, bueno, está bien. Voy bastante. Se le está muy bien. Y más que alguna que viven acá y que van menos que menos, todavía. Con eso te aplaudo, ya está muy bien. Voy, voy, voy. Bueno, decime, contame lo del virus, no tiene corona, tremendo suceso, estuvieron en Cocomarola, reventaron, impresionante. Espectacular. En paso a la patria, en el Chaco, hicieron fila, no sé, por toda la provincia, y se van a Buenos Aires. Exacto. Bueno, yo en paso no estuve. Ahí estuvo Agustín Atrio, que es... Vos vas a ser el personaje de ella. Exacto, yo ocupo todo el papel de ella, digamos. Hicimos todo el interior de Chaco, todo, todo el interior de Chaco, y bueno, fue un éxito, la verdad, hermoso. Y bueno, acá en Cocomarola, creo que 14.000 personas, más o menos, que nos llamó muchísimo la atención, pero no porque no nos teníamos fe, sino que vieron que, bueno, ustedes son correntinos, correntinos, carnaval y chamamedia, digamos. Y como nosotros éramos nuevos, digamos, pero todos ustedes... Bueno, a ver, estamos acostumbrados a ver grandes producciones, los shows de comparsas montados en Cocomarola, son espectaculares, viste ya. Y viene una revista por ahí acá, capaz que le queda chico. Es que, aparte, bueno, a mí, que formo parte del virus, cuando me dijeron una revista, yo dije, o sea, lo cuento, porque se lo dio hasta a mi nuevo productor y al director, yo decía, hay una revista de Chaco, qué sé yo. Claro, y después, o sea, hay demasiada producción, hay demasiada puesta en escena, en ropa, en traje, en todo. Así que, bueno, y nos vamos a Calle Corrientes en abril. Qué bárbaro, qué bueno. Javier Palermo se va también, Javier Palermo va también, sí, sí, Bueno, ¿vos sabías de la primicia esta que entraba en Zapucay? Yo la sabía hace cuatro o cinco días. Porque además estás en el noticiero de Canal 9. Trabajo en el noticiero de Canal 9. ¿Hacés, sos presentadora, digamos? Sí, hago todo lo que es la parte de show, espectáculos, eventos, sí. Sí, lo sabía hace cinco días más o menos. O sea, que cuando él tiró la bomba, la bombucha, ya sabía, ya sabía. Era un pase en realidad, no era que, ay, no voy a estar en el carnaval, voy a estar en otro compase. Un pase ahí, debajo de la tierra. Sí, muy bien Javier, con el marketing. Muy bien. Sí, él es. Para eso, si quieren, no sé, no sé, sí, sí. Bueno, y en la obra, el personaje que decía, que tiene diálogo, que tiene un sketch ahí con Rubiolo también, muy lindo, muy interesante. Sí, hago la apertura, tipo el sketch con Ale, y una parte del carnaval. ¿El señor Javier Palermo sigue haciendo desnudo completo en la obra? Sí, creo que ahora va a ser más heavy, porque como ya va a ser en un teatro. No, que más de ser más heavy. Sí, 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 no, es que al pobre le cortaron bastante, con un tema de guerra. Ah, le censuraron. Lo censuraron, sí, 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 porque bueno, como era al aire. Pero, ¿qué se ríe, Milagro? No sé qué le causó de la serie. Miren, no está, acá, qué es. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Así que, ¿se van a ser lindo? ¿Cuándo se van? ¿En abril? En abril, todo lo que es Semana Santa, ¿cómo es la convivencia con el grupo? ¿Están todos juntos? ¿Paran todos juntos o no? No, solamente, bueno, tres que somos la figura. Ah, Ahora se sumó una figura nueva, que es también figura, era la nubo, esa, Marcela López se llama. Se sumó al virus, y después, bueno, directores, esos, los bailarines, hacen, van por otros lados. Ah, ok. Y la convivencia, bien, por ahí tenemos un par de, de encontronazos. ¿Quién usó mi pintura, la radio? Javi, Javi es el único que, que no pelea, no se mete con nadie, nada. Es el marco chinojio, de Anel Marri, Javi. Claro, ahí está, sí, sí, después la tenemos a Nicole, que, también, sí, ella es. Que es Coti, la que tenía personaje. Para que se entienda, Adil. Bueno, ¿tenés en salto con Arandu estos días? Hoy tenemos el general, sí, en el Corzódromo. Ah, qué bueno, ¿a qué hora? A las 8. Ah, muy bien, en el Corzódromo. Muy bien, obvio. Sí, que va con todo, la verdad que era presidenta, o sea, hay que resaltar el laburo que hicieron. Bueno, es que sí, eso, eso.